Hola, bienvenidos a nuestro programa de Mora en Casa. Hoy tenemos una invitada muy especial y es la profesora Sandra Liliana Romero. Ella es docente de extensión y proyección social y hoy tendremos una clase con objetos sonoros. Vamos a ver de qué se trata. ¡Hola! Bienvenidos a Débora en Casa. Hoy aprenderemos a hacer un bello instrumento musical que se llama tamboribomba. Los materiales que necesitaremos hoy son... Tomamos una bomba y vamos a recortar la parte por donde se infla. Y nos queda como un sombrerito que es el que vamos a introducir en uno de los recipientes de vidrio. Lo templamos con mucho cuidado y si nos alcanza lo podemos forrar completo para que nos quede muy templado y nos suele muy bien. Ahora vamos a decorar nuestro tamboribomba. Vamos a coger la liga de caucho. Aseguramos la parte superior. La cual vamos entonces ahora a decorar. Ahora te voy a mostrar cómo puedes tener tu propia orquesta de tamboribombas. Desde un tamaño, otro más pequeño y el más gigantorio. Y espero que disfruten mucho su orquesta de tamboribombas. Esperamos que se hayan divertido en nuestro programa de Débora en Casa. Nos vemos en una próxima emisión.